como podéis ver tenemos chico nuevo en la oficina ojalá hubiera sido hembra porque como veis pues es cruzado con flewit pero bueno lo importante es que ha ido bien una novilla que ya tenía yo fichada pues ha parido esta noche ha parido sola lo único que ahora él se ha salido de al lado de su madre y voy a aprovechar que está aquí solo sin ella para desinfectarle el ombligo después ya la juntaremos con ella y y veremos pues si ha tetado bien y todo este ternero busca la cámara pues por eso siempre digo de la importancia de que paran solas vale hombre esta jimba estaba muy juguetona chiquitín está rodeado de chicas como lo busca su madre si sigo mira cómo lo llama ya le hemos desinfectado lo vamos a pasar con ella y vemos a ver cómo están que fijaos con tantas novillas ha parido por allí entonces pues ya veis que él buscaba que iba un poco perdido y lo importante es esto entonces ahora vamos a revisarlos y una vez que nos aseguremos que haya tetado bien pues ya la bajaremos al lote de las vacas lo ideal hubiera sido por separarla antes no y que hubiera parido en una paridera pero ayer por la noche ya lo vi que estaba un poco inquieta que se separaba del rebaño pero a veces las novillas pues son así cuando después de comer pues a veces tienen molestias y la verdad es que no pensaba que iba que fuera a parir tan pronto pero fijaos es una sorpresa para bien la vaca se encuentra bien ya vemos que ha tirado la placenta lo único que tengo que revisar que al igual que le pasó en el caso de otra novilla pues creo que al parir se ha desgarrado un poco la vagina entonces habrá que vigilarse la revisársela y si hay que curársela su hijo es precioso y grandote bueno para ser para novilla ya vale ya con este tamaño porque si ya al tenerlo se se ha desgarrado un poco no los queremos más grandes va muy bien de que sean de este tamaño y tetar pues ha tratado lo único pues eso que tienen que estar en un sitio más cerrados solos para que la vaca pues claro es la primera vez que pare no entiende muy bien no lo que tiene que hacer pero la verdad es que estoy muy contenta con este lote de novillas porque los quieren un montón son lecheras no he tenido que suplementar a ninguno con calostro así que muy bien es un croce de limousine con flevic buena mezcla si lo único pues mira que ha salido macho pero no se puede pedir todo aquí lo importante es que tanto la madre como el hijo están bien le quedan muchos partos por delante a la vaca cuando es primer parte se sabe que se tiene que inseminar o con limousine o con flevic o con razas no que sepamos que van a nacer pequeños en la vaca pues en siguientes partos y que la podemos inseminar con azul belga pero hasta el tercer parto no lo vamos a inseminar encima esta novilla ha desarrollado bien será buena vaca y yo creo que se puede dejar descendencia de ella se está bien quieta para que mame y él no para de comer las primeras horas de vida es importante revisar los que hagan caca porque si ves que hacen caca y abundante eso es que han mamado porque se les ha llenado el estómago y entonces pues ya empieza a funcionar y entonces es importante revisarlos y asegurarse que hacen caca pero en el caso de este ternero no es necesario vigilar la caca porque ya vemos que ha tetado y bien de todas las tetas la madre tiene buena ubre porque tiene las tetas chiquitinas y para ser novilla hay que darle un 10 no tanto en el parto como de madre porque ni se mueve lo quiere lo llama así que con este lote de novillas estoy muy muy contenta se ve no creo que estamos trabajando con la genética con la inseminación pues está dando muy buenas madres que después de pues de tres años aquí se ven los frutos no y en el primer parto pues ya te das una idea de cómo van a ser ese lote de novillas tras una buena nodriza hay mucho trabajo ya lo hemos visto muchas veces que cuando elegimos un semental pues ahí aquí vemos el resultado no y la importancia para seguir con esa línea o no y ahí está la importancia que pasaría si tuviéramos una raza cárnica como es el caso del azul belga pues son vacas que esto no lo harían no se estarían quietas no lo buscaría no lo lamerían son vacas que paren lo dejan ahí marchan para tetar pues tienes que cogerlas ayudarlas entonces en una granja en una explotación de vacas nodrizas eso no lo podemos tener lo que queremos esto con instinto maternal al 100%